Ey, 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 space Ey, ey, ey Ey, ey Mirando al space, no sé qué hacer No sé cómo puedo, pero debo vencer No puedo seguir, quiero salir Odio esto, no sé vivir a mi fin Mirando al space, volviendo a nacer Ahora que me estoy bien, no van a poder Volviendo a vivir, volviendo a existir Ahora estoy aquí, mirando al space Ey, pienso, pienso, pienso Cuántas veces me excluyeron, ey Quiero, 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 pero no lo debo hacer Ey, porque puedo hacerles tanto daño Como no creéis Mi mente lo piensa, pero mi cora lo quiere hacer Ahora no sé qué hacer Cómo no puedo vencer Las ganas de morir y vivir donde no hay fe En mi cabeza existen cosas que no están bien Tanto dolor que se esconde bajo toda esa rain Ey, mirando al space, no sé qué hacer No sé cómo puedo, pero debo vencer No puedo seguir, quiero salir Odio esto, no sé vivir a mi fin Mirando al space, volviendo al space, volviendo a nacer Ahora que estoy bien, no van a poder Volviendo a vivir, volviendo a existir Ahora estoy aquí, mirando al space, ey Y ahora no sé si puedo, quizás lo que debo, ey Mirando si lo haré, fuck No logro comprender, esta mierda es para mí Yo solo quiero salir, mirando al fin Pensando en sí vivir, ey Mirando al space, no sé qué hacer No sé cómo puedo, pero debo vencer No puedo seguir, quiero salir Odio esto, no sé vivir a mi vida Un fin, mirando al space, volviendo a nacer Ahora que estoy bien, no van a poder Volviendo a vivir, volviendo a existir Ahora estoy aquí, mirando al space, ey Huyendo en la mierda que me quiere atrapar Pensando en la vida como si quisiera escapar Mirando afuera, pensando en no ser uno más Pensando si es que esa puta algún día volverá Ahora pienso en el silencio en aquel cuarto tan estrecho Ahora todo acaba, ya acabo de despertar, ey Una pesadilla más, en mi mente se esconde el mal Ahora solo continuar una vida normal, ey Mirando al space, no sé qué hacer No sé cómo puedo, pero debo vencer No puedo seguir, quiero salir Odio esto, no sé vivir a mi vida Un fin, mirando al space, volviendo a nacer Ahora que estoy bien, no van a poder Volviendo a vivir, volviendo a existir Ahora estoy aquí, mirando al space, ey Space 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 Gracias por ver el video